¿Cuál es su profesión de este hermano? Mi profesión es yo soy un psicoterapeuta o terapeuta familiar. Y como en México se le considera como un psicólogo. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos. Gracias por estar una vez más en el canal de Testimonio. Quiero pedirte que te suscribas, compartas este video, porque alguna persona, alguien va a estar necesitando estas palabras que a lo mejor está pasando por alguna prueba. Bueno, pues yo te pido que compartas este video. Suscríbete también, aprieta la campanita para que te enteres cuándo va a salir el próximo testimonio. Así que en este día, en esta ocasión, tengo una bonita sorpresa. Quiero presentarles a una hermanita que el Señor usa muy grandemente en la cuestión de, pues, por decirlo así, de la psicología. Y está con nosotros nuestra hermana Yossi Ceja. ¿Cómo está mi hermanita Yossi? Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias, bendecida. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, pues vamos a entrar a esta entrevista. Nos da mucho gusto que nos hayas recibido. Y quiero preguntarle, antes que nada, hermanita Yossi, ¿qué nos diga de dónde viene o dónde nació y cuánta familia tiene? Bueno, yo crecí hasta los siete años en la área de Los Ángeles. Y después, este, me moví al condado de Monterrey. So, casi toda, pues, mi infancia la viví en la ciudad de Salinas, California. Y, pues, tenemos altos y bajos en la vida, ¿verdad? Este, pero sí tengo muchos recuerdos de, yo tengo cuatro hermanos. No tengo hermanas, soy la única mujer. Y somos seis en total en la familia. Entonces, este, no somos muchos, pero tampoco somos poquitos que sí tenemos bastantes historias, bastantes recuerdos, ¿verdad? De dónde, que cuando nos reunimos como familia, este, siempre tenemos historias que recordar de nuestra niñez, ¿verdad? Y eso, pues, es muy importante porque es parte de quiénes somos hoy. Amén. Entonces, platíquenos un poquito de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Pero, este, mis papás tenían muchos problemas en ese tiempo. Entonces, este, después, ya que nos vivimos a Salinas, fue cuando me tengo más bien las memorias, este, de cómo vivíamos, ¿verdad? Porque vivíamos, este, como digo, éramos seis y vivíamos en un apartamento o básicamente en un solo cuarto. Entonces, este, cuando uno está junto mucho tiempo, este, tiene esos momentos bonitos, pero también tiene esos momentos donde de repente ya se está peleando con el hermano, ya estás, este, ¿verdad? Pero todo eso creo que nos ayudó, este, porque hasta ahorita, gracias a Dios, somos una familia muy unida. Pero, sí, mi niñez fue muy linda en ese tiempo porque, de cierta manera, el Señor siempre estaba ahí. Y todo eso lo veo yo mirando, ¿verdad? Yo soy la del medio. So, usualmente, el hijo del medio es el que va a ser más observador, es el que va a ser quizás un poco más callado y el que está mirando todo. Entonces, yo creo que todo eso me sirvió y me va ayudando para lo que hoy yo hago en mi trabajo. ¿Cuál es su profesión de estar? Mi profesión, yo soy un psicoterapeuta o terapeuta familiar. Y como en México se le considera como un psicólogo, ¿verdad? Pero aquí, este, tenemos, este, pues, esos dos títulos, ¿verdad? Que, básicamente, yo trabajo con familias, trabajo con niños, trabajo con adolescentes, con jóvenes, con personas adultas, individualmente, trabajo también con parejas. So, hacemos un poquito de todo dependiendo de la necesidad y dependiendo, pues, quién se cruce nuestro camino, ¿verdad? Quien el Señor ponga nuestro camino más bien. Cuando era niña, muy pequeña, como les mencionaba, este, en mi papás tenían problemas, ¿verdad? Y yo tenía, este, sí crecí en una familia donde, pues, todos son de iglesia, todos, sí, de domingo a misa y todo eso, ¿verdad? Y yo recuerdo que me decían, pues, pídele a Dios, ¿no? Pídele a Dios y Él te va a conceder, pues, lo que le pidas, ¿verdad? Pero, claro, como en ese tiempo, como niña, pues, nadie me dijo, ¿sabes qué? Sí, le pides a Dios, pero va a ser a su tiempo, ¿verdad? Va a ser como Él quiera, ¿verdad? No como uno se puede estar imaginando, como uno piensa que es mejor, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, llegó un tiempo donde sí creía en Dios, precisamente, casi siempre, en el tiempo que vivimos en Salinas, siempre vivíamos como una cuadra o dos cuadras donde estaba la iglesia. Entonces, sí éramos de niños, ¿verdad? Por eso, si alguien me está mirando ahorita, ¿verdad? Que lleven a su niño, no importa si lloran, no importa si hacen relajo, ¿verdad? Porque uno no sabe, ¿verdad? Yo recuerdo que a este nivel, pues, no sabía exactamente lo que el Señor estaba sembrando en mi corazón desde ese tiempo, ¿verdad? Pero como vivimos muy cerca, ¿verdad? Nos tocaba la oportunidad de ir los jueves santos a Adoración al Santísimo, que ya ayudábamos al sacerdote, a cositas ahí, ¿verdad? Que podíamos hacer nosotros, pero siempre estábamos ahí. Yo recuerdo que durante la semana íbamos con misa todos los días. Y eso, pues, el Señor iba sembrando que uno a veces no entiende, o quizás simplemente era porque yo recuerdo que yo a mi hermana a veces como, no, yo lo voy a llevar las ofrendas, ¿no? ¿Qué hora lo voy a llevar yo, no? Como que nos peleábamos por eso, ¿no? Quizás en ese momento eso era lo que nos llevaba, ¿verdad? Pero escuchando la palabra de Dios, yo creo que iba, pues, sembrando, ¿verdad? Iba, este, a un día, pues, iba a dar fruto, ¿verdad? Entonces, después llegó la adolescencia, ¿verdad? Y me empiezo a notar que las cosas no cambian, que las cosas siguen igual. Y a veces una cosa tras otra cosa, ¿verdad? Y yo decía, todavía cuando llego a la universidad, este, pienso, me pasa una cosa, pasa otra cosa, y luego otra cosa. Y yo digo, pero ¿por qué, Señor, no? ¿Por qué, este, a un, por qué es que las personas que tratan de vivir una vida mejor, o sea, no me metía yo con nadie, no, no le hacía daño a nadie, ¿por qué nos pasan estas cosas, no? Entonces, uno ya va comprendiendo lo que yo no comprendía cuando me decían, pídele a Dios, ¿no? Entonces, sí, bueno, en mi adolescencia, ¿verdad? Por eso yo comprendo a los jóvenes, ¿verdad? Y personas que están enojadas con Dios, ¿verdad? Que sienten que Dios no les escucha sus oraciones. Porque yo en un momento, yo me sentía así también, ¿verdad? Hasta que, claro, cuando estoy en la high school, este, voy a un retiro. Mi mamá ya había vivido su retiro de cristiandad. Así que, de colores a todos nuestros hermanos que nos estén mirando de colores, ¿verdad? Los corcillistas. Los corcillistas. Este, ella lo vivió, ¿verdad? Y el Señor, a toda su tristeza que ella tenía, le dio un amor, una alegría, un gozo, que, si ustedes la hubieran conocido, hubieran mirado esa diferencia, ¿verdad? Y es la persona que ella es. Con ese gozo, ese, Dios hizo una transformación en ella en ese retiro. Entonces, el siguiente año, me dice, tienes que ir a este retiro, ¿no? Y, usualmente, en ese tiempo, este, el retiro era para personas mayores, ¿no? Para mujeres ya casadas y todo eso. Entonces, conocemos a la coordinadora, como ella siempre me mira, que ando allí con mi mamá. Y le digo, yo quiero irse retiro. Y luego dice, no, pero es para personas, sino ya personas mayores. Entonces, y le digo, ¿qué tal si yo invito a otra persona? Para no ser la historia tan larga, ese año yo creo que fueron más jóvenes que personas mayores. Y yo creo serían como unas 15, unas 20 muchachas que fuimos. Entonces, ahí yo pienso que el Señor, como, tuvo mi primera sanación, se puede decir así, ¿verdad? Donde el Señor me habló al corazón y me di cuenta de que nunca me había abandonado, ¿no? Que siempre había estado allí conmigo. Y recuerdo, pues, las palabras, ¿verdad? De la Biblia donde dice que si tu padre o tu madre te abandona, pues él nunca lo haría, ¿verdad? Y eso tocó mi corazón. Entonces, había esa inquietud que me di cuenta de que había algo más grande, ¿verdad? Y que mirando hacia atrás, realmente el Señor siempre había estado allí. Que nuestro pecado, nuestra ignorancia, nuestras dudas, que nos empañan, ¿verdad? A mirar, pues, las maravillas que el Señor puede hacer a nuestro alrededor, ¿verdad? Y no dejamos que esa gracia fluya cuando estamos, pues, en pecado, estamos guardando rencor, estamos enojados, ¿verdad? Entonces, poco a poquito yo iba mirando, pues, eso. ¿Qué considera usted que traía en su corazón que le había dañado o que le venía dañando? ¿Qué había pasado en su vida? Cuéntenos un poquito. Yo creo, pues, todo el problema, ¿verdad?, de los papás, creo que yo lo venía cargando, ¿verdad? Esa tristeza, ese sentido de abandono, ese de no saber comprender que las dos personas que te deben que amar, ¿verdad?, que son tus papás, este, de una manera no lo sentía así. Y por X razón, ¿verdad?, siendo la única mujer en mi casa, muchas veces también miraba como esa indiferencia entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Y yo decía, porque es que no querían a una mujer, ¿no? Es que no querían tener una hija, querían tener puros varrones. Y no sabiendo, ¿verdad?, que, pues, después uno lo comprende, ¿verdad?, que mucho de esto tiene que ver con la cultura, ¿verdad?, tiene que ver, creo, como mis padres se crearon, lo que ellos aprendieron de sus padres, ¿verdad?, no era tanto como algo personal, que no querían tener una hija o que no me querían, eso, era esa falta de sentirse amado a uno, ese vacío, ¿verdad?, que a veces, por los problemas que hay entre la pareja, este, los niños no reciben lo que tienen que recibir en su momento para que se sientan seguros, para que se sientan amados. ¿Cómo fue que usted decidió ser psicoterapeuta? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue acomodando ahí? Platicemos. Bueno, estas son las cosas, ¿verdad?, que, como le digo, el Señor nos va preparando, si nosotros a veces darnos cuenta, ¿verdad? Este, toca la casualidad que, pues, ya yo me he graduado de la high school, y en ese tiempo todavía no había un grupo, este, de oración en la iglesia donde yo crecí. Y, pues, como siempre yo andaba con mi mamá, pues, también voy al grupo de oración, miro cómo están haciendo todo, cómo se ponen a hacer oración, este, para juntarse, para empezar el grupo. Y, so, ya cuando yo, este, decido que me voy a venir a la universidad, este, en sí, yo ya tenía todo planeado para ir a UC San Diego, y ya tenía hasta mi roommate, mi cuarto, todo, ¿verdad? Y, y toca que, pues, en este proceso, yo, 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 está, empezaba a sentir como, ay, está muy lejos, ¿verdad?, está muy lejos. Yo empecé estudiando administración de empresas, con el énfasis de management, y, ah, sí terminé esa carrera, pero ya como el último año de mi carrera, este, yo sentía como que ahí no era mi lugar. Ah, sentía como que, ah, todo tenía que ver con, con dinero, y ya el señor, pues, ya había estado cambiando mi, mi corazón, ¿verdad? Ah, llega la casualidad de que, ah, en ese año, que fue el 92, yo me vengo, ¿verdad?, y en el 95, este, tengo un accidente, tenemos un accidente donde, digo que desde ese día, pues, yo me dio una segunda oportunidad, y, este, es como nacimos de nuevo. Entonces, ah, pasa que, ah, sucede que vamos, ¿verdad?, yo estaba en clases y, y tenía, por ayudar a mi tía a llevar a un lugar, fuimos, dejé todo lo que tenía que hacer, este, y alguien nos, como, tenía como una trail atrás, ah, venían jalando algo, y como que nos aventó así, nos pegó, ¿verdad?, y, ah, yo iba manejando y perdí el control del carro. Ah, por mucho tiempo preguntaba, pero, ¿por qué no pude controlar el carro, no?, ¿por qué no pude mirar, no?, y esas cosas pasan tan de repente y en un instante, pero algo que pasó ahí conmigo, mi persona, es de que, ah, ah, va rodando el carro, ¿verdad?, caemos, como en un canal, y no sé cómo rebotamos para atrás, ah, y yo voy diciendo, wow, Dios mío, esto es, like, tu vida, como dicen, en cámara lenta, ¿no?, este, voy mirando todo y ahí me doy cuenta, en ese momento que el que tiene el control es Dios, ¿verdad?, el que, ah, en un segundo podía yo ya no existir, y decía, no va a importar mi carrera, no va a importar lo que yo tenga, una casa, un carro, lo que sea, no va a importar, lo único que va a importar es lo bueno que yo hice o lo malo que yo hice aquí en la tierra. Entonces, este, todo eso en cuestión, yo creo, de segundos, ¿verdad?, está pasando. Ya cuando llegamos a, regresa el carro, el reboto otra vez allá arriba, este, ah, pues no puedo salir, ¿no?, la puerta está, pues, atrancada, ¿verdad? Volteo hacia atrás, miro a mi tía que andaba con nosotros, y la miro que se queda como en shock, ¿no?, y no decía nada, este, volteo, vio a mi mamá que está sangrando, no sé dónde está sangrando, mi hermano está a un lado de mí, que va en el pasajero, en el asiento pasajero, y yo digo, wow, y estoy yo pidiendo ahí en ese momento, diciendo, Dios, ¿qué fue lo que pasó? De verdad, esta es una segunda oportunidad, vas a dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Y yo recuerdo que le hacía así, le hacía así, y en ese momento de estar, pues, en oración y no saber qué iba a pasar, de repente siento como en mi corazón, como si me dijeron, abre la puerta, la puerta está abierta, y yo sentía, ¿verdad?, sentía esa presencia como de un ángel que me abrió la puerta, porque ni siquiera que tuve que hacer nada, apenas iba a abrir la puerta, atentar así, que toca con mi codo, y se abre, y yo decía, solita, y yo decía, pero ¿por qué si al rato estaba yo tratando, tratando, y no podía, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta de que el Señor allí tenía algo para mí, ¿verdad? Tenía un mensaje especial, ¿verdad?, de que no era mi tiempo, y que había sucedido eso por cuestiones de la vida, por situaciones, pero que de ahí tenía que salir también algo bueno, porque he aprendido, ¿verdad?, que el Señor, de todo lo malo que nos pase, si realmente a nosotros le damos esa oportunidad y no nos quejamos, en lugar de quejarnos, de decir, ¿por qué a mí?, ¿verdad?, ¿por qué a mí?, ¿por qué a mí?, es, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? En ese, en el mes de octubre, en Salinas hacen un retiro de vida en el Espíritu, de iniciación de vida en el Espíritu Santo, y en una clase que iba a tomar yo, había una joven que le mando saludos, ella mira este video, se llama Angélica, y empezamos a hablar, básicamente casi eran las únicas mexicanas en esa clase, y yo creo que eso, pues, nos unió, y ella me empieza a platicar, y yo le empiezo a platicar, y yo, ¿sabes qué?, desde que me vine de Salinas, yo extraño el coro, extraño ir a la iglesia, extraño todas estas cosas que yo estaba acostumbrada a hacer, y aquí, pues, no he ido, ni sé dónde está la iglesia, ni tengo carro, y toca que la siguiente semana, me llamo mi mamá y se va a ver un retiro, le comento a mi amiga, y luego me dice ella, sí, ¿sabes que yo ya tengo mucho tiempo que yo no voy a un retiro?, si me gustaría otra vez, pues, regresar, entonces, vamos a retiro, estamos viviendo retiro, y recuerdo que estaba llueve, llueve, pero mi mamá, como ella es una mujer de oración, y ha estado siempre en la intercesión, no estaba en el retiro en ese momento, estaba donde estaba el Santísimo, en el cuartito donde tenían al Santísimo, y ya estaban intercediendo en la oración, y ya eran, eran ya como las cuatro, y ya nos tenemos que ir, le digo, pues, vamos a despedirnos de mi mamá, y mi mamá, pues, como toda buena mamá, ¿verdad?, hay que hacer una oración por esos muchachos, que les vaya bien, yo no sé qué tanto estuvo la oración, pero el Señor allí nos tocó, allí nos tocó a todos, de una manera, pues, muy especial, ¿verdad?, ustedes, los que han tenido esta experiencia, saben de que, a veces no se pueden explicar con palabras, ¿verdad?, lo que uno está sintiendo en ese momento, ¿verdad?, pero al venir, ya a regresar a la escuela, este, yo les comentaba, pues, yo me siento así, ¿no?, me siento así, sentía toda esa semana, todo ese mes, como que, estaba caminando, como en el Twilight Zone, ¿verdad?, como flotando, ¿verdad?, y, y recordaba, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que los jóvenes tendrán visiones, entonces, yo empezaba a tener estas visiones, tenía estos sueños, y, y lo que sentían cuando despertaba, por ejemplo, de un sueño, es mirar a los jóvenes, cómo se estaban, pues, hundiendo en la, en la, en el pecado, ¿verdad?, este, y tenía unas visiones bien claras, ¿verdad?, y yo compartía con alguien, decía, esto me está pasando, no sé por qué me está pasando esto, y, y le comentaba, a mi compañera, y, y luego, entonces dijimos, ¿por qué no nos juntamos nosotros, en, en el apartamento, ¿verdad?, en un apartamento, pues, con lo menos a hacer oración, so, llegamos otra vez al semestre, ¿verdad?, y le digo a mi compañera, ¿sabes qué?, este, ah, yo necesito que hacer algo, necesitamos que hacer algo, ¿verdad?, y, y el señor, pues, iba poniendo, ¿verdad?, en mi corazón, y poco a poco, este, si nos reunimos, ¿verdad?, recuerdo la primera cita, la primera reunión que tuvimos, simplemente, pues, abrimos la palabra de Dios, compartimos un poquito lo que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, uno la tiene que hacer suya, uno tiene que decir, Dios me está hablando a mí, no es que Dios habló hace dos mil años, sino me está hablando a mí, ¿y qué me está queriendo decir a través de su palabra?, y así sucesivamente nos juntamos como los doce apóstoles, porque éramos doce, ah, y compartimos, pues, cantábamos, ¿verdad?, y así como fue como empezó el grupo Estudios en la Universidad Estatal de Fresno. Yo quería ser una consejera de escuela, ah, este, porque yo tuve un consejero muy malo en la high school, y yo dije, yo quiero ayudar a los estudiantes, ¿verdad?, y recuerdo una casualidad que eran nomás tres, nomás nos juntamos tres, y ahora, y estábamos orando, de repente, pues, ustedes saben cómo el Espíritu Santo es, y nos regaló, pues, el don de la risa, ah, tanto nos reímos, que eran como realmente, como dice la palabra, que los apóstoles estaban allí, estaban borrachos, ¿no?, borrachos de sentir su presencia, yo creo que así nos sintiéramos en ese momento, orábamos por la universidad, por los maestros, por los estudiantes, por todos los planes que teníamos planeado, porque gracias a Dios pudimos, pues, llevar retiros a la universidad, ¿verdad?, donde, retiros de vida del Espíritu Santo, y, y nos dimos ese sí al Señor, ¿verdad?, y sabíamos que todo eso que se movía, y las cosas se acomodaban, era porque el Señor así lo quería, y el grupo se llama Estudios, 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 y nos gustó ese nombre, porque es nuestro Dios, porque, es de Estudios, de, estamos estudiando en la universidad, somos estudiantes, bueno, en este tiempo éramos estudiantes, ¿verdad?, en sí, gracias a Dios, el grupo se, se ha mantenido, ¿verdad?, este, muy bien, y la otra pregunta era, que cómo, ¿cómo el Señor te mostraba a los jóvenes en las visiones? Siempre que tenía una visión, miraba el dolor del joven, el sufrimiento, los miraba como, si, si los pudiera pintar ahorita, lo que les podría pintar, era, este, como un fango, ¿verdad?, los jóvenes ahogándose, cayendo, ¿verdad?, pero con esa mirada, con esos gritos de desesperación, de auxilio, ayuda, necesito ayuda, necesito que me rescate, ¿verdad?, y, y esas eran las, las imágenes que, que se me venían en la mente, ¿verdad?, y, todo esto pues me lleva a lo que soy hoy, ¿verdad?, este, a través del grupo, por ejemplo, este, el grupo de 12 se llegó, nos llegamos a, para apuntar a 68 estudiantes, ¿verdad?, este, vivimos muchos retiros, vivimos a Los Ángeles, en Carisma y Misiones, a vivir los retiros, a hacer unos retiros en la universidad, a todo eso, el Señor pues, ya iba trabajando, ¿verdad?, y, y ahí es cuando me doy cuenta, como el Espíritu Santo, si me estaba guiando, como el Espíritu Santo, me estaba usando como ese instrumento, que soy de Él, de que yo no, 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 no estaba recibiendo, pues, todavía el estudio, ahora ya tengo el estudio, ¿verdad?, no tenía, este, el diploma, ahora ya lo tengo, no tenía licencia, ahora ya la tengo, porque el Señor me quiere que esté aquí, que esta es mi vocación, y que la escuela más que uno puede recibir, ¿verdad?, y la guía es la del Espíritu Santo, ¿verdad?, es la del Espíritu Santo, ah, muy bien, y bueno, ahorita estamos aquí en tu oficina, ¿verdad?, sí, aquí has vivido muchas cosas, sí, ¿verdad?, quisiera que nos platicaras un poquito, ¿qué es algo de lo más impresionante que tú has visto, que se ha movido aquí, en donde Dios te ha usado, para que otras personas sientan su presencia, porque dices que cada vez que ves a alguien, horas, ¿no?, alguna anécdota, alguna situación que has tenido, que has dicho, wow, Dios estuvo aquí, Dios está aquí. El programa de First Nostate, es uno de los mejores programas, ¿verdad?, para esto, ya antes de salir, como al público se puede decir, o otras agencias, nosotros ya tenemos ahí bastante, ¿verdad?, en este proceso, aplico, ¿verdad?, a la maestría, me reciben, ¿verdad?, y este, y son los maestros en sí, los que me dicen, yo me siento, ¿verdad?, a platicar con las personas, y detrás así, está un espejo, donde uno no mira, que están allá atrás, pero allá está el maestro, están todos los estudiantes, ¿verdad?, y siempre, pues, me daban, me daban, buenas sugerencias, me dicen, yo sí, qué bien hiciste cuando dices esto, o cuando sí, porque se fijan en el tono de voz, se fijan en las preguntas, en cómo uno se está corporalmente, ¿verdad?, qué quiere decir su cuerpo cuando uno está hablando con la persona, se fijan en todo eso, y yo decía, pero, ¿qué hago?, no sé lo que estoy haciendo, ¿verdad?, o me decían, eso estuvo excelente, y yo decía, pero, a mí, estoy yo nomás, ¿verdad?, no entendía, y fueron los maestros que me empezaron a decir, Josie, ¿sabes qué?, nunca he empezado a ser una terapeuta familiar, porque yo miro que las personas con las que tú, este, te toca, ¿verdad?, este, luego, luego se sienten muy a gusto contigo, ah, miro que, este, llegan al fondo de cosas, que tienen que hablar, ah, miro que esto como lo hacen muy natural, ah, cómo el Señor sí nos usa a nosotros como terapeutas familiares, como psicoterapeutas, psicólogos, cuando tenemos, cuando sabemos que Jesús es el centro de nuestra vida, ¿verdad?, y, y es el centro de nuestra carrera, ah, sabemos que cosas maravillosas pueden pasar, ¿verdad?, ah, ha podido experimentar aquí, pues, personas, ¿verdad?, que me dicen, por ejemplo, eso nunca se lo he contado a nadie, ¿verdad?, y, y, y señoras ya grandes, recuerdo una señora como de 65 años, ah, años, este, abuso físico, abuso sexual, ah, todo eso lo voy a cargar, todo ese tiempo, pero, yo tuve el honor, ¿verdad?, que se sentara en mi oficina, y por primera vez, lo contara, ¿no?, lo, se lo soltara, ¿verdad?, y, y, y que se sintiera que, pues, no se sintiera juzgada, que se sintiera que la estaba realmente escuchando, estaba sintiendo su dolor, ¿verdad?, compartía ese dolor con ella, y que, ah, no porque eso le había pasado, no quería decir que, ah, no era una hija de Dios, ¿no?, ¿no?, y, ah, saber todo eso, ¿verdad?, es algo muy bonito que, que Dios me da, pues, ah, el privilegio de poder compartir cosas así muy sagradas, ¿verdad?, para las personas, y, y, y compartirlas, y saber de que, ah, se están liberando, ah, claro, como buenos, ah, este, latinos que somos, no vamos al doctor, menos a un psicólogo, ¿verdad?, hasta que ya nos estamos muriendo, ¿verdad?, ah, y a veces a que vamos, a veces pensamos que sabemos más que el doctor, ¿verdad?, nos dan antibiótico, nos dice, te lo tomas por siete días hasta que se terminen, a los tres días ya nos sentimos mejor, y que dijimos, ah, pues ya no, ya me siento mejor, ya no me lo termino, ¿verdad?, no sabiendo de que si no me lo termino, me puede regresar la enfermedad, la infección, y más fuerte, más severa, así también pasa con algo con lo que es salud mental, ¿verdad?, este, ah, más que nada, pues es esa desesperación que se les cierra al mundo, ¿verdad?, a las personas, ah, este, sentir ese que no, no tienen solución, ¿verdad?, y, y yo una de las cosas que ya estudiando comprendí, ah, por qué había sido efectivo cuando yo hablaba con aquel joven, aunque yo no era, este, profesional en ese tiempo, sí, era porque, como yo le pedía al señor que me diera las palabras, que las palabras que esa persona necesitaba escuchar en el momento, ¿verdad?, que, que escuchara, este, que no fuera yo, que fuera él, ¿verdad?, ah, sabiendo que todos necesitan ser escuchados, en primer lugar, que uno pueda valorizar, valore lo que están diciendo, para que ellos se sientan, darles ese tiempo, porque sí, ah, como esas tres personas que ayudé, sí les di mucho tiempo, ya pensando ahorita, sí era el tiempo, el tiempo que quizás alguien más no les dio, ¿verdad?, entonces, cuando tenemos una persona que, ah, está teniendo estas tendencias, o tiene esos pensamientos, hay que darle tiempo, de escuchar, ¿verdad?, hay que darle tiempo de que esa persona se sienta importante, se sienta amada, se sienta amada, ¿verdad?, y sabemos, ya hablando espiritualmente, sabemos que, pues el enemigo trabaja ahí, trabaja, y desafortunadamente, ah, esto es un tabú, que no se hablan las familias, sí, entonces, ah, personas que me estén escuchando, ¿verdad?, este, quisiera, pues, avisarles, ¿verdad?, que no dejen, si sus hijos, alguien que ustedes conocen, ¿verdad?, están pasando por un momento así difícil, o expresan estos sentimientos, que no dejen de buscarles ayuda, ¿verdad?, y esto, ah, yo lo he mirado en los grupos, ¿verdad?, cuando una persona, ustedes tienen en sus grupos, que ustedes miran que no anda bien, que se expresa así negativamente, tengan ese tiempo, porque ahí es donde está realmente la caridad, ah, sí es importante, pues, tener todos nuestros asuntos siempre, ¿verdad?, nuestra oración, pero que no sea una rutina, que no sea una rutina, que realmente, ah, cuando tú mires que tu hermano, tiene una herida, que mires que necesita, que se siente solo, que necesita, que platiques con él, es mejor que dejes al lado, en ese momento la lectura, y vayas y ayudes a ese, le des ese tiempo, ¿verdad?, porque una gente que está deprimida, usualmente no va a gustar, porque parte de su depresión, es estar ese desánimo, esas ganas de no vivir, ese de no querer hablar con nadie, entonces es muy importante, que si nosotros en nuestros grupos, de oraciones, o grupos de jóvenes, miramos a alguien que, uno puede notar, y se puede dar cuenta que algo no va bien, denle ese tiempo de decir, mi hijo, ¿qué te pasa?, ¿qué le pasa?, la he notado un poco triste, y esa persona sintiéndose, ¿verdad?, que usted se dio cuenta, de esa necesidad que ya tenía, ese puede ser el cambio, donde puede cambiarle toda su perspectiva. Hemos estado transmitiendo ahorita, este testimonio, que yo sé que va a ser de mucha bendición, para mucha gente, voy a pedirte que por favor, te suscribas al canal, y comparte este testimonio, por favor, alguien lo va a estar necesitando, ya que las palabras que se han mencionado, aquí, son de mucha, mucha comida, para nuestra alma, así que mi hermano, suscríbete, quiero darle gracias a mi hermana, Ana Yossi, muchas gracias.